Hola a todos bienvenidos a recetas de casa LM light y la receta de hoy es aros de cebolla un bocado espectacular y muy bajito en calorías queréis ver cómo se ha preparado pues nos ponemos manos a la obra y en esta receta vamos a comenzar batiendo muy bien dos huevos os digo muy bien para que luego no sea mucho más fácil cuando tengamos que rebozar una vez el huevo ya le tenemos bien batido yo aquí en este plato tengo copos de maíz sin azúcar los que utilizamos para el desayuno ahora los vamos a romper con las manos que es muy fácil lo vais a ver y lo vais a notar una vez ya los tenemos así picaditos como estáis viendo ahora mismo en la imagen a continuación en un plato o en un bol vamos a añadir harina yo la harina que estoy utilizando en esta receta es harina de avena pero perfectamente la podéis cambiar por la harina que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa como de arroz de garbanzo hasta incluso podríais utilizar harina de trigo la común o la de integral añadimos sal como siempre os digo a nuestro gusto una cucharadita de pimentón y media cucharadita de ajo granulado vamos a mezclar muy bien porque ya queremos darle desde el principio un toque de sabor a nuestros aros de cebolla cortamos los aros de cebolla los que queramos y los que necesitemos en ese momento rebozamos con la harina que hayamos elegido por ambos lados una vez tenemos el aro rebozado por ambos lados le quitamos el exceso de harina pasamos por el huevo y hacemos el mismo trabajo rebozamos por ambos lados ahí escurrimos el exceso de huevo y volvemos volvemos a repetir el mismo paso con los copos de maíz y rebozamos bien y mirad qué maravilla aquí tenemos el primero pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los aros una vez ya los tenemos los vamos a ir colocando en la freidora de aire y la temperatura tiene que ser a 180 grados durante 5 a 10 minutos vamos a ir controlando ya que cada freidora es un mundo y mirar la nuestra estado 10 minutos y mirar qué maravilla queda un bocado espectacular que ahora os lo enseño hago el resto y ahora estoy con vosotros y aquí ya los tenemos todos mirad cómo brujen esto está buenísimo nada otra receta que os animo a que hagáis en casa porque estoy segurísima de que os va a encantar ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y y y y y y y y y Gracias por ver el video